Nosotros llegamos aquí solamente con un bolsito y tres trapitos porque hay que hablarlo así, ¿verdad? Y gracias a Dios aquí nos han ayudado con ropa, yo aquí estaba durmiendo prácticamente, no me da vergüenza decirlo. Yo llegué durmiendo aquí, nos emprestaron una colchoneta y lo tenían tirado en el piso y nos regalaron una cama. Bueno, gracias a Dios que aquí en Segovia nos han tratado bien, muchachos. La primera impresión más grande que en realidad le voy a decir es la comida. Porque en verdad ya en Venezuela no se ve lo que se ve aquí. Tú vas aquí a un supermercado y tú aquí ves de todo. Donde allá en Venezuela no hay nada de eso. Y por una parte, pues muy bien, aquí se consigue de todo y cosas que allá en Venezuela ya no se consiguen. Por lo menos yo antes de venirme para acá yo lo que trabajaba era ya de comerciante, así que si vendiendo cositas por ahí en una tienda, pues, como hicieron el centro aquí. Y pues la primera vez que llegué aquí me impresioné porque yo aquí en este pueblo, todo está cerca. Llegamos y encontramos una vez vivienda porque el señor, un amigo, pues nos alojó en su casa, nos dio asilio en su casa. Sabía que cualquier otro venezolano no corre con esa suerte porque como ya lo vemos con las noticias, hay unos que duermen en plaza, unos que dan en la calle. Porque en sí con la desesperación que hay en Venezuela, pues se vienen a otro país así como a la deriva y pues nos toca vivir por eso. Ya que nosotros pues no tuvimos que pasar por eso, gracias a Dios. La llegada mía aquí a Segovia fue por un señor que he vivido muchos años en Venezuela con mi esposo. Es decir, mi esposo es el que lo ha ayudado a él y él ha ayudado a mi esposo. Bueno, después de 45 años él encontró a su familia aquí en Segovia. Bueno, por medio de ese señor, mi esposo, yo y mis hijos y mi hermana estamos aquí en Segovia. La llegada a Segovia fue, bueno, de pronto, de pronto nosotros conseguimos la familia del señor por medio de Facebook y de los teléfonos. Y bueno, conseguimos esa familia y la familia nos ha agradecido por el esposo mío, nos ayudó a llegar aquí a donde estamos. Y dándole gracias a Dios primero porque tenemos salud y tenemos buena comida y pidiéndole a Dios que eso se acomode en Venezuela para nosotros volvernos a ir a Venezuela porque yo me quiero ir para Venezuela cuando Venezuela se acomode. Que algún día, primeramente Dios tiene que acomodarse. Y agradecido aquí con la gente de aquí de Segovia. Eso es lo que les digo, muchachos.